Aunque cualquier excusa es buena para tener un Belén en casa, hoy te damos nuestras razones irrebatibles. Porque tu Belén nunca será igual a otro Belén, ni aunque lo intentes. En Barcelona te sorprenderán con un caganer infiltrado. En Madrid son mirados a incluir una misteriosa castañera entre sus figuritas. Y en tu ciudad seguro que tampoco hay dos ríos de papel de plata iguales. Porque en todas las casas sobra algo de madera, cartón y aluminio y todos nos morimos por utilizarlo, pero no sabemos cómo. Pues está claro, construyendo un Belén cracoviano. En Cracovia los Belenes emulan antiguos templos eslavos y son tan populares que el primer jueves de diciembre tiene lugar un famoso concurso de nacimientos con algunas construcciones impresionantes. Porque puedes encontrar tu auténtica vocación. Y si no, que se lo digan a José Luis Mayo, uno de los belenistas más famosos del mundo. Solo una de sus figuritas pequeñas puede costar alrededor de 100 euros. Aunque teniendo en cuenta que un Belén de 200 figuras talladas a mano puede llevarle 4 años de trabajo, no parece un precio tan descabellado. Porque puede resumir la historia de todo un país. Al menos si montas un Belén napolitano, que se caracterizan por incluir elementos históricos y urbanos en sus representaciones. Así, junto a la figura del niño Jesús, no es extraño encontrar a unos vendedores ambulantes, un músico del siglo XVIII o Justin Bieber en concierto. Bueno, no, a Justin todavía no, pero la de unos años. Porque puede ser el postre perfecto, como por ejemplo este de 1.400 kilos de chocolate blanco y negro y 66 metros cuadrados. Es la especialidad de Rute, un pueblo de Córdoba que desde hace 100 años construye un gran Belén de chocolate con 170 figuras rindiendo un homenaje de lo más dulce a las ciudades de Jaén, Úbeda y Baeza. Porque recolectar 54 toneladas de hielo puede ser divertido, si vives en Austria y llevas 16 años construyendo un gigantesco Belén congelado. Aunque existen más nacimientos de hielo, el de la ciudad de Graz es único en el mundo gracias a sus dimensiones. 180 bloques pequeños y 7 grandes conforman esta pequeña maravilla. Porque el Belén es una tradición llena de imprecisiones histéricas, pero que nos encanta de todos modos. A pesar de que lo más probable es que Jesús no naciese en Belén, sino Nazaret, y que nunca fuese arropado por un buey y una mula. Y si tenemos en cuenta el clima mediterráneo seco de la ciudad, tampoco parece factible que esa noche nevase. Pero ¿quién le va a explicaros al niño que espolvorea nieve falsa sobre el Belén con toda su ilusión? Yo no. ¿Y tú? ¿Eres de los que ya tiene un cargamento de papel de aluminio preparado o prefieres el Belén minimalista? Cuéntanoslo en los comentarios. ¡Gracias!